Acá tenemos una expresión algebraica y te piden una condición. ¿Cuál debe ser el valor de m para que se pueda factorizar como un trinomio de cuadrado perfecto? Pausa el video, analízalo, interprétalo. Yo cuando lo vayamos a resolver voy a dar varios caminos diferentes para trabajarlo y pensarlo y a partir de allí podemos ir como que estableciendo realmente el valor de m de manera mucho más rápida. ¿De acuerdo? Pausa el video. ¿Listo? Vamos a empezar. Muy bien, tú tienes una expresión que es 25x al cuadrado más 5 veces el valor de x por y más m. Ok, allí tú dices, necesitas saber cuál es el valor de esta m, qué número, qué expresión algebraica debes colocar allí para que ese trinomio lo puedas factorizar como un trinomio del cuadrado perfecto. Caminos para hacer esto. Mira, puedes utilizar las condiciones de factorización de un trinomio del cuadrado perfecto. Puedes utilizar la ecuación cuadrática. Recuerda que el discriminante de la ecuación cuadrática, si el discriminante vale cero, es porque la expresión es un trinomio del cuadrado perfecto. Eso lo vimos nosotros en ecuación cuadrática en la parte teórica. Y también podrías probar con las opciones. Ponan valores aquí y ve si puedes factorizarlo. Voy a hacerlo yo de dos maneras, ¿ok? Voy a hacerlo sin probar con las opciones. Vamos a buscar la condición del trinomio del cuadrado perfecto y vamos a utilizar también el discriminante. ¿Ok? A ver, resulta que este que tenemos acá lo puedes representar como 5 veces x elevado al cuadrado. Por potenciación sería 5 al cuadrado 25 y x al cuadrado que es x. Entonces mira que el primer término es 5x, ¿de acuerdo? Aquí en el medio te puedes percatar que en el medio debería, debería estar dos veces el primero por el segundo. Porque el trinomio, cuando tienes un trinomio del cuadrado perfecto y todos son positivos, tú tendrías el primero al cuadrado más dos veces el primero que es a por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Mira que ya tienes ahí el primer término al cuadrado. Aquí tienes que quedarte dos veces el primero por el segundo. El hecho de que tenga que aparecer acá dos veces el primero por el segundo, lo vimos también en la parte teórica en la completación de cuadrados. ¿Qué necesitas tú para que puedas completar un cuadrado? Aquí mira que ya tienes 5x, es el primer término. El segundo término parece tener que depender de y, pero aquí necesitas tener un término que cuando se multiplique por dos, acá debe quedar un término que al multiplicarlo por dos, debe quedarte 5xy. ¿Me explico? Entonces si eso es así, ¿qué término tienes que colocar tú allí? Porque en el medio, dos veces el primero por el segundo, cuando tú tienes 2 por 5x por esa cantidad que vamos a colocar allí, eso tiene que darte 5 veces x por y. Conclusión, ¿qué tienes que escribir allí? La y, si la divides entre dos, mira lo que pasa. El 2 con el 2 se cancelan y queda 5xy. Por ende, aquí el segundo término tiene que ser y entre 2. Porque 2 entre 2 se anulan y 5xy se va. Y el último término, el último término tiene que ser ese segundo término al cuadrado. Recuerda que es el primero al cuadrado más dos veces el primero por segundo más el segundo al cuadrado. Si sabes que el segundo término es y medios, cuando lo elevas al cuadrado te quedaría y al cuadrado sobre 4. Entonces, utilizando lo que es la definición de trinomio de cuadrado perfecto, ese último término tiene que ser y al cuadrado entre 4 y debe ser el valor de m para que lo puedas factorizar. Mira que la respuesta correcta por este camino sería la b. Aquí hay que tener conceptos claros y por eso te invito a tener bien esa parte teórica bien sólida. ¿De acuerdo? Que es el trinomio de cuadrado perfecto. Ahora, dejando eso ahí un momentico, vámonos con lo que sería la ecuación cuadrática. Esto tú lo puedes ver como una expresión cuadrática y lo puedes pensar como un discriminante. Si tú piensas la variable, la variable que es x, el 5 veces y es una letra y ya puedes pensarlo de esa manera y m es otra letra también. Ahora bien, quitando esto, ya sabemos que la respuesta correcta es la b. Mira que tú puedes reescribir esto un momentico así. 25x al cuadrado más 5y por x más m. Para que sea una ecuación cuadrática donde la variable es x y 25, 5y y m son los valores de a, b y c. Cuando nosotros vimos la ecuación cuadrática, tienes menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre dos veces a, vimos que si el discriminante era igual a cero, era porque se representaba como un trinomio de cuadrado perfecto. Por lo tanto, de aquí, si b al cuadrado menos 4ac, b al cuadrado menos 4ac es igual a cero, obligamos a que esto sea un trinomio de cuadrado perfecto. ¿Quién es b al cuadrado? Mira que b es 5 veces y. Es decir que aquí colocaríamos 5y al cuadrado menos 4 veces el valor de a, que es 25, por c, que es m, que es la m solita. ¿Ok? Y de ahí, mira que nos queda una expresión que como nos están pidiendo en el ejercicio cuál es el valor de m para que eso se pueda factorizar, de aquí vamos a despejar quién sería m. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo queda el asunto? 25y al cuadrado aquí, vamos a reescribir esto como 25y al cuadrado, 4 por 25 es 100, sería 25y al cuadrado, menos 100 por m igual a cero. Este menos 100m pasaría a la derecha, estamos despejando m, ¿ok? Quedaría de esta forma, 25y al cuadrado igual a 100 veces el valor de m. El 100 pasa a dividir y quedaría que m es igual a 25y al cuadrado sobre 100, que cuando simplificas, aritmética, 100 es 4 veces el 25, por lo tanto, 25 y 100 se pueden simplificar, quedando que m es igual a y al cuadrado entre 4. Mira cómo por aquí también da, ¿ok? El valor de m tiene que ser y al cuadrado entre 4 para que lo puedas factorizar como un trinomio cuadrado perfecto. El primero fue de completación de cuadrados, que tengo que utilizar yo aquí para que aquí después coloque eso al cuadrado. Y el segundo, el discriminante, si es igual a cero, es un trinomio cuadrado perfecto, despeja m, ¡pum! Ya lo tienes. ¿Queda claro? Espero que haya sido así. También lo puedes hacer probando con las alternativas. ¿Cuál de esos? Cuando lo colocas aquí lo puedes factorizar. Te invito a que lo hagas por ese camino. Y con esto cerramos este ejercicio. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!